Después van cambiando el marco de una discusión a un lugar retórico que se muere por sí solo. Primero hubo una época donde querían plantear, no solo querían a toda costa imponer un rol estigmatizante en mi contra, hasta el punto que yo invité a una mina a comer a mi casa, estando mi abuela enferma. La mina vino, no solamente vino una mina, vinieron varias minas en distintas oportunidades. Y ustedes hacían una fábula de maltrato y un montón de cosas, cuando tengo un montón de vecinos buchones y demás, una fábula que no tenía pies ni cabeza, estaba la puerta abierta, mi abuela estaba ahí y demás. Y en cada una de las oportunidades que hicieron un montón de fabulaciones, las han tratado de meter a la fuerza. Después cuando se veían los hechos, se veía siempre que yo estaba defendiendo a minas de terribles alames, o que trataba de ayudar a minas en diferentes situaciones. Y después se veía que los relatos que ustedes iban modificando o acomodando con el tiempo, terminaban dándole, tenían un lugar político y un lugar mediático, un montón de minas que en realidad se aprovechaban de mí y de mi trabajo. Y después, para colmo, para colmo, ustedes sellan esto con ya la atroz y descomunal avaricia, porque francamente es algo atroz, de que recapitulan todas sus objetividades políticas en el marco de los pactos económicos que a ustedes les convienen, demostrándose ustedes mismos como traidores natos de lo que prometieron defender. Y, no contentos con eso, buscan responsabilizarme a mí que yo los estaba criticando porque yo señalaba que ustedes iban a hacer exactamente eso. No se puede ser tan miserable en la vida política, no se puede ser gente tan miserable en la vida política y sobrevivir a la miserabilidad que ustedes han ejercido.